Si quieres que tus sombras se adhieran bien y el color se vea más intenso, sigue estos pasos. Primero limpia bien la piel de los párpados, retira todo exceso de grasa. Luego aplica la base de maquillaje con la ayuda de tus dedos, para que así la piel de tus párpados se vea uniforme. Aplica las sombras de tu preferencia con un buen aplicador y así evitarás ensuciarte. Y para finalizar el look aplica el delineador y la máscara de pestañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!